Nano, una larga historia y una larga trayectoria con Mercedes Sosa me imagino lo que debe ser compartir el escenario en su momento con esta grande de la música también como un fundador del coro Kennedy y bueno, podemos seguir nombrando en una nota muy muy larga toda la trayectoria que tenés y tu relación con el mundo de la música ¿Cómo comenzó? En realidad comenzó como cualquier persona cuando le gusta la música de chico quiere tocar un instrumento a mí se me dio por los tambores sé tocar guitarra, toco instrumentos de viento, toco muchos instrumentos pero los tambores fueron algo que me llamó siempre siempre fue algo carnal, nacido en la sangre y de ahí fue donde me empecé a incursionar distintos ritmos, distintos elementos de hecho tengo un montón de elementos, acá hay algunos pero tengo millones de cosas para tocar Pero muchas historias comienzan con un regalo de algún padre, de algún abuelo ¿Cómo es tu caso? En realidad no fueron regalos, me los compré yo Desde chico juntabas plata en vez de ir a comprar el kiosco y vas recaudando para... De chico tocaba latas, baldes y ollas O sea cuando tocaba un bombo, era un bombo prestado, bueno vengo de una familia donde en ese momento cuando yo era chico la plata no estaba destinada a comprar instrumentos musicales sino a las cosas esenciales de vivir pero siempre me gustó y bueno canté, toqué hasta que llegó el momento en que me pude comprar mis cosas cuando me pude comprar mis cosas empecé a tocar de otra manera Igual empecé grande ¿Ah sí? Recorriste muchos lugares del mundo, ¿no? Acompañando a grandes artistas Recorrí lugares, tuve la fortuna de poder viajar por Europa en Cuba, o acá mismo en Argentina, por todos lados he tocado en todos los teatros he tocado en Teatro Colón, Ópera Gran Rex, Coliseo no sé, teatros municipales, el General Alvear en el San Martín en canales de televisión acompañé, no sé, en recitales grandes, en la cancha de Vélez estuve durante muchos años alternando la música con el trabajo pero muy, muy, muy dedicado, más que nada a mi trabajo pero muy en el disfrute dedicado a la música siempre la música fue mi puente con la vida Después de 10 años de estar en Villa Langostura sentado con tu familia ¿Cómo ves la música y también a los artistas, a los músicos aquí? Bueno, aquí hay muchísima, muchísima gente y muchísimo talento musical en Villa Langostura tanto cantantes, intérpretes para mí la música es una buena poesía también pero bueno, hay de todo acá hay muchos y muy buenos artistas folclóricos de rock and roll de música heavy metal de rock and roll clásico y del otro guitarristas, que no te puedo dar una lista de gente enorme, enorme en talento cantantes también muchos viven de esto y otros no la mayoría no muy pocos viven de la música ya sea siendo profesores o cantando y dando recitales pero esto es una característica propia es un pueblo chico que no puede generar un movimiento de dinero tan grande a través de la música pero sí, vuelvo a decir hay muchísimo talento mucho y bueno Veo acá la foto de los Beatles fue el primero que escuchaste que dijiste bueno, esto me encanta lo quiero tener, lo quiero comprar Los Beatles los conocí de chico yo tengo 60 años y los conocí a los 7 años 8 años míos pero antes de eso ya en mi casa se escuchaba música clásica ópera, folclore, tango o sea, la familia no fue musicalmente intérprete pero sí fue muy buena escucha y de buena música y después conocí a los Beatles que para mí fue excelente música y los viví, los compartí crecí con ellos crecí con ellos y con otros grupos también pero los Beatles fueron la marca la marca fuego ¿Cuál fue el escenario y el artista si tenés que elegir por ejemplo a alguien y decir bueno esta presentación fue la que voy a recordar toda la vida? Mira hubo unas presentaciones muy interesantes pero hubo una en especial donde donde no fue la presencia física sino la voz de Mercedes Sosa dando una previa a unos temas que eran muy lindos de cantar con el coro Kennedy donde en ese espectáculo estuvimos con los artistas que más le pegan a la cultura nacional como que estuvo León Gieco como estuvo Patricia Sosa Celeste Carvallo Folclore con Opus 4 Rubén Rada Lito Nevia fue un espectáculo muy muy fuerte que fue uno de los últimos que hice perteneciendo al coro Kennedy en el año 92 ¿Algún proyecto algún sueño pendiente de enano? El sueño mío es ver crecer a mis hijas desde el mejor lugar que se realicen como personas que tengan una familia nada seguir la vida ver acá crecer a la villa disfrutar de la vida disfrutar de la vida mi sueño es seguir disfrutando yo hace 10 años que disfruto de esto ¿Y a disfrutar de la música ahora? Absolutamente siempre voy a disfrutar de la música acompañando que es lo que hago a la gente que canta y a veces haciéndole voces también